Quiero dar las gracias a la Facultad de Económicas y a Filmoteca, porque es un ejemplo más de colaboración, como se viene demostrando a lo largo de toda la trayectoria de Filmoteca, lo que hace con la Universidad, con otras facultades también. Hoy, en estos días, en el ciclo de cine económico, yo creo que Filmoteca es un valor añadido, es un gran producto que da un plus al Bacete, que da un plus de calidad y de ahí la programación y sus invitados, con los que se proyectará la película y habrá un coloquio, que son a quienes queréis escuchar, a Fernando Tejero, el actor, y al director de la película más lenque, afincado en Madrid, pero de origen alemán por el apellido… Soy español, español 100%. El apellido de ahí, no, así me indicaba Jesús. Agradecer esas colaboraciones no puede ser de otra manera y más en esta situación. Yo os invito a seguir así, que sea fructífero, por ese plus de calidad y ese gran producto que es Filmoteca, que además lo da también con otras colaboraciones, con otras entidades y, en este caso, con la Facultad Económica. Yo quiero agradecer también la presencia de Ángel Tejada, el decano, y de Paco, Francisco Paco, profesor de la Facultad Económica, que es quien coordina el ciclo, y dar las gracias por venir a Albacete, porque eso realza a los dos invitados de Filmoteca para todo el público y no hay más que ver que la cola llega de la puerta de la Filmoteca al gran hotel. Agradeciendo al ayuntamiento que nos permita disponer de este maravilloso cine, que si no fuese por el papel de Filmoteca, estaría como otros tantos de nuestra ciudad, convertido no sé muy bien en qué, y gracias a Jesús. Jesús es un pilar básico para que hoy podamos estar celebrando esta octava edición del ciclo de cine en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y él es el que, año tras año, cuando nosotros venimos a hacerle una propuesta de películas, nos abre todos sus conocimientos para decirnos si las películas que les traemos se adecuan o no a lo que la gente está pidiendo, y este año yo creo que ha sido un éxito las seis películas que hemos traído. Desde el primer día con Potiche, una película francesa con dos maravillosos actores, nos hizo reír, y a partir de ahí, pues desgraciadamente las películas vinculadas a la economía en este año han sido películas muy vinculadas a la crisis, y esas ya no nos han hecho reír tanto, nos han hecho sentir desgraciadamente lo que muchos trabajadores están viviendo en compañías muy grandes, pero que aún así sufren cuando se encuentran sin trabajo, como en Company Men. Nos hemos encontrado con la situación y el problema de compañeros que de la noche al día viven, como en Magic Call, la situación de que gran parte de ellos van a ser despedidos y no se sabe qué va a ocurrir con la empresa, y después hemos tenido dos películas españolas, yo considero muy buenas, también La lluvia con un gran actor, y hoy tenemos cinco metros cuadrados. Gracias a todos, gracias a más por estar aquí por segunda vez en este ciclo. Repetir significa que confía en el producto y en las cosas en que se están haciendo, y no podemos más que tener palabras de reconocimiento hacia él y hacia el cine que hace, donde nos plantea situaciones muy reales en las que todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar, como es la que hoy nos vamos a poder ver dentro de un instante. Gracias, como siempre, a Filmoteca de Albacete, porque siempre es un placer estar por aquí, como ha dicho Paco, es la segunda vez que vengo. Gracias también al ciclo de la universidad, aunque estoy viendo que me estoy encasillando un poco, si me habéis invitado ya con dos películas, de las tres que he hecho, pues eso quiero decir que tal vez indague o me preocupe en ciertos temas que tratáis o que están cercanos a los ciclos estos que organizáis. Bueno, como bien ha dicho Paco, tal vez nuestra película se inscribe mucho en la crisis y sobre todo en la burbuja inmobiliaria que provocó lo que mayoritariamente conocemos como nuestra particular crisis. Y bueno, pues realmente tal vez el origen del proyecto no era precisamente contar una historia muy amarga ni hacer una película como de tintes de denuncia, etcétera, etcétera, pero al final inevitablemente yo creo que también los temas, un poco cuando estás elaborando un proyecto, cuando estás haciendo una película a veces también te impregnan de alguna manera y tiran de ti y se desarrollan de una cierta forma que hacen que las películas también adquieran su tono y tú vayas también atrás con ellas o detrás de ellas y evolucionando con ellas. El caso es que la película finalmente sí que tiene un tono realmente bastante amargo, bastante crítico también o habla por lo menos de una situación crítica, y aunque no está basado en hechos reales concretamente, pero sí que podemos reconocer casos puntuales que han ocurrido a lo largo y ancho de nuestro país, bueno, pues un poco en la piel que reflejan estos dos protagonistas, dos personajes, esta pareja que acaba comprándose una casa y no se llega nunca a construir, y la lucha permanente y un poco el desafío que acaba teniendo el personaje que hace Fernando. Yo reiterarme en todo lo que ha dicho Max, para mí es un placer estar aquí por primera vez, sobre todo con esta película que posiblemente sea la película más bonita que he hecho, y bueno, reiterarme lo que ha dicho Max, no sé, yo creo que ha definido muy bien la película, y si tenéis alguna pregunta, es que está casi todo dicho, casi todo dicho me refiero en cuanto a la presentación de la película, no sé qué más puedo decir, de cinco metros cuadrados, pues eso es lo que ha dicho Max, que no está basada en un caso en concreto real, pero lamentablemente está basada en muchísimo, es un tema que desgraciadamente lleva mucho tiempo de rabiosa actualidad, y me temo que lo va a seguir siendo, ahora si cabe más porque trae otras ramas como los desahucios y todo lo que está pasando, y bueno, ha sido muy bonito hacer esta película, contar esta historia, triste por otro lado porque insisto en que es una historia que está basada no en uno, sino en muchísimos casos reales, y ha sido muy fácil, ha sido muy fácil porque la historia estaba muy bien escrita por los hermanos Ramón, Max que es un director maravilloso con el que espero volver a trabajar, y bueno, ahí está el resultado, yo insisto en que es posiblemente la película más bonita que he hecho, tuvo muy buenas críticas, la taquilla, bueno, no estuvo mal para las copias con las que salió, es cierto que yo creo que nos cuesta muchísimo ir al cine a ver reflejado un retrato de nuestra sociedad, sobre todo en los momentos en los que corren, pero bueno, estamos consiguiendo poco a poco que la película se vea, yo sigo luchando, ahora está en Filmin.es, para quien no la haya visto, ya mismo sale en DVD y nada, y espero que la disfrutéis y que os llegue al corazón que es de donde nosotros la hicimos. Es cierto que sí, y aparte yo me quejaba mucho por las redes sociales, por Twitter, porque había muchísima gente que me decía que la película no llegaba a su ciudad, y efectivamente hay muchísimas ciudades donde la película no ha llegado, habría que preguntarle a la distribuidora, ¿no? Supongo que también fue porque salió con muy pocas copias, yo sigo pensando en que la película tenía que haber salido con más copias, ¿no? Porque, bueno, es cierto que es una película difícil para el público, pero también había que aprovechar el tirón de la pareja protagonista, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, que a veces esa popularidad mía y de Malena de Vida a la televisión, o a películas más comerciales y más taquilleras, en estas ocasiones es buena, ¿no? Porque posiblemente gente que nunca se hubiese cuestionado ir al cine a ver una película como esta, pues posiblemente la haya visto, ¿no? Y ya digo, luego está el tema de la distribución, de la productora, que eso es un tema que es difícil de entender, pero yo creo que el error ha sido que la película yo creo que ha salido con muy pocas copias, y porque el primer fin de semana funcionó muy bien, y yo creo que la gente, bueno, pues, como viendo que no llegaba a su ciudad, ha habido mucha gente que la ha visto en internet. ¿Esa ha sido una película que ha sido premiada y usted también premiado? Sí, estuvo premiada en Málaga, en Montreal se llevó unas críticas buenísimas, yo he estado nominado este año a los premios de la crítica, no he estado nominado a los Goya, yo creo que porque influye mucho el poder mediático de la película, sin ninguna duda, pero bueno, ya digo que yo estoy, bueno, estamos contentos con el resultado de la película. Somos serios, parece que estamos así como entristecidos y tal. No, 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 para nada, para nada. Yo es que solo somos así un poco serios, pero tú eres menos serio. Gracias.